La radio junto con la televisión son dos medios de comunicación esenciales para informar a la gente. Lo más importante en la radio no es lo que se dice, sino cómo se dice. Al no ser un medio audiovisual, el oyente solo se puede quedar con lo que oye y esto dificulta que el mensaje sea captado totalmente por el cliente. Puede que no sea el medio de comunicación estrella, pero mucha gente escucha la radio en su tiempo libre, bien sea estando en el coche, en el trabajo, en casa. Lo que más me gusta de mi trabajo es ponerme en el lugar de mis oyentes, saber que lo que les digo les llega y les importa, que no es solo una voz de fondo a la que no prestan atención. Pretendo estar al día en todo lo que pasa, ser lo más actual posible, hablar de las noticias más importantes, en definitiva, contarle al mundo todo lo que desea oír.